Dios ha sido bueno y su fidelidad se ve reflejada en las vidas transformadas Como dice Salmo 78.4 Anunciaremos a esta y a las próximas generaciones la grandeza de sus obras Hemos visto las manos de Dios sosteniéndonos en todo Y hoy podemos decir hasta aquí nos ayudó el Señor ¿Cómo no celebrar eso? ¿Cómo no agradecer la bondad de Dios y su gracia? El 23 de febrero lo haremos en un único servicio Queremos festejar los 19 años de nuestra amada iglesia más que vencedores Y lo queremos hacer todos juntos, contigo, en familia Te esperamos a las 9 y 30 de la mañana en el Centro de Convenciones de la Conmebol